Bueno, y seguramente usted ha visto este video viral en redes sociales, donde se ve una persona que presenta brotes en la piel, en el que además asegura se trataría del primer caso de diruela del mono en Colombia y que se habría registrado en Huachén, en el departamento del Cauca. Pues en el seguimiento que le hicimos, nos enteramos que un equipo de expertos de la Secretaría de Salud del Cauca viajó a ese municipio en busca del paciente y encontraron a una joven sana que había padecido COVID-19 severo, ocasionándole lesiones cutáneas que no se relacionan con la viruela del mono. La mujer permanece bajo vigilancia epidemiológica. Estamos entonces en la capacidad de confirmar que fue descartado el primer caso de la viruela del mono en el suroccidente del país. Fuimos hasta la vereda Cabanitas, encontramos una mujer de 20 años en muy buen estado de salud, ya recuperada de sus lesiones. Tomamos muestras de sangre, suero, muestras de algunas lesiones que quedaban residuales todavía y muestras respiratorias, aunque la muestra antigénica dio negativa, pero se tomaron muestras para PCR y hacer pruebas virológicas para hacer lo que se llama el kit viral en cuanto a las muestras de serología. Gracias por ver el video.